A cuatro años de gobierno, seguimos trabajando por los habitantes de Guamantla y un mejor municipio. Mejoramos la calidad de vida de las familias de escasos recursos, entregando 297 calentadores solares totalmente gratis, gestionados a través del programa de resarcimiento a las finanzas municipales del Estado de Tlaxcala. Con esta entrega y la suma de esfuerzos con el DIF municipal, mejoramos los hogares de las familias guamantlecas. Jorge Sánchez Casio, Cuarto Informe de Gobierno.